Ok, retornamos entonces a la cabina de fuego y nos vamos rápidamente con la señal del canal 21. ...esa calle pues está cerrada, claro, tenemos calles alerañas que la población puede tomar, tenemos la 49 avenida por ejemplo, y pues otras rutas alternas que la población puede tomar, y lo hicimos igual en las elecciones pasadas y no tuvimos mayores inconvenientes, pero también tenemos otras calles que están cerradas como por ejemplo la avenida Irasú que está en la colonia Costa Rica, calle Los Cojos frente al condominio Gardenias 1 de El Salvador, Reparto Santa Marta 2 en la calle San Felipe, calle frente al parqueo Ex-Educam en la residencial La Cima 2, de igual manera en la avenida Los Insurgentes, colegio Manuel Miguel Ángel Espino en Cucatlán 5, la avenida Padre Mario San Conato, entre la calle 25 de abril y la calle 25 de septiembre, la calle Alegría Oriente en Antiguo Cucatlán, La Libertad, y bueno, y eso es por mencionar algunos lugares donde tenemos un cierre, un cierre donde el Tribunal Supremo Electoral hizo las solicitudes necesarias porque son centros de votación, pero eso básicamente se están replicando los mismos cierres que se realizaron en la elección del 4 de febrero. Perfecto, ministro, gracias. No, gracias a ti por la invitación y mandarle un saludo a todos los salvadoreños, invitarlos a que vayan a votar, hoy no tenemos excusas, tenemos transporte gratuito, tenemos servicio de asistencia vial, y pues lo importante, seguridad también para poder movilizarnos a hacer cualquier decisión. Perfecto, gracias, ministro, al ministro de Obras Públicas, Romero Rodríguez. Con nosotros vamos a la pausa, siete de la mañana, veintidós minutos, así estamos iniciando rumbo a las urnas dos mil veinticuatro, nos enfocamos en municipios y en el Parlamento Centroamericano. Volvemos después de esta pausa. El fin de semana se disfruta más con Fuego, ciento siete siete. De lunes a viernes te invitamos a conectarte con ciento siete siete Fuego junto a Cristi Hernández. Cada día tendremos secciones que te harán disfrutar el inicio de la tarde. No te lo pierdas, de doce del mediodía a dos de la tarde. ¡Conectados! Suena la alarma. Te estiras. Revisas el cel. Te bañas. Preparas todo para salir de casa. Te conectas con Fuego ciento siete siete. Y decís, ¡Buenos días, El Salvador! El mazutino de... Nosotros. Y nosotras. Brenda Vázquez, Luis Amayoa y Pablo González. Te esperan para inyectarte la mejor dosis de información, entretenimiento, curiosidades, deportes, entrevistas, tráfico y humor. ¡Buenos días, El Salvador! De lunes a viernes, de seis a nueve de la mañana. Por Fuego ciento siete siete. Como Tejadú. Como Ave Fénix. Como equipo que retorna a primera. A la premier. A Liga A. Como selección que clasifica. Y se convierte en campeona del mundo. Hemos luchado a... Mauricio Rivas. Milton Aparicio. Karsten Rivas. Y Roberto Abelar. Para esta nueva temporada. Fanáticos Radio. Lunes a viernes, una de la tarde. Por Fuego ciento siete siete. Conectamos con todos. Ciento siete siete Fuego. Conectamos con todos. Siete veinticuatro minutos. Retornamos la señal hasta los estudios centrales de Grupo Megavisión. Ítalo Cigüenza tiene de invitado al Ministro de Obras Públicas. Ítalo. Buenos días. Buenos días a toda la gente que nos escucha a través de Fuego ciento siete siete y Corazón noventa y siete tres. Porque tiene cubriendo todo el territorio nacional y más. Allá en nuestras ventanas tenemos al Ministro de Obras Públicas, Romeo. Gracias por acceder la invitación. Buenos días.